Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de drones baratos caseros aquí voy a hacer la prueba de vuelo en exterior de la nueva versión del Bux 3 si señores, hay una nueva versión y actualizada y en esta actualización lo que le incluyeron a este drone es el control de altura pues es un control de altura que nosotros podemos manualmente desactivar desde el control remoto y poner el drone en modo macro o profesional el cual le da más velocidad para volar o en modo estabilizado para nosotros de pronto tomar fotografías y videos de una manera más fácil este realmente va a ser mi tercer prueba de vuelo de este drone ya que hice primero probar a ver que tal se comportaba y me di cuenta de que el modo estabilizado es un modo en el cual nosotros debemos volarlo suave si nosotros queremos volar rápido pasemos al modo macro ya que si volamos muy rápido en el modo estabilizado cuando vamos a hacer una vuelta o una curva muy muy brusca el drone por su barómetro y en el cambio en flujo del aire internamente me imagino yo que hace que el drone pierde altura pero si nosotros aprendemos a por tanto inmediatamente hacemos esta curva debemos nosotros corregir así que vamos a hacer la prueba y también van a estar viendo ustedes la prueba de video con la cual ustedes y también vamos a ver aquí una prueba de video que hace la cámara con la cual viene este drone viene con cámara de Full HD que transmite vía Wi-Fi 5G y también se vende con versión de cámara en 720p o sin la cámara en caso que ustedes de pronto ya tienen una cámara de acción estilo GoPro pues simplemente escogen la versión sin cámara bueno ya tengo el drone sincronizado al control remoto así que muy importante armamos motores con un solo toque en el control remoto estoy en el modo Headless Mode y despegamos bueno el día no está venteando tanto como generalmente ventea donde yo vivo pero igual el viento se lo comienza a llevar es un drone que tiene control de altura pero no tiene GPS así que si nosotros con una sola mano lo podemos manejar pero él obviamente pues no va a mantener una posición así que hay que estar corrigiendo en cualquier drone que sea únicamente con control de altura va a salir una nueva versión que es la versión con GPS que es la versión Pro espero tenerla muy pronto aquí en el canal para ustedes la cual va a ser muy muy interesante así que comencemos por mirar a ver la cámara en este caso tengo la cámara del celular en el piso vamos a ver así que eso va de pronto a limitar la señal de video que me llegue se me olvidó traer el sujetador para el celular así que no tendré como el alcance máximo que puede tener este drone con su cámara wifi ya que en el piso pues voy a tener menos recepción listo así que ya lo llevo en este momento lo llevo más o menos a una distancia de 50 metros más o menos y yo en el celular que todavía tengo retroalimentación así que vamos a traerlo nuevamente vamos a traerlo de regreso aquí viene a toda velocidad en este caso estoy en la velocidad que es la 1 y pueden ver que la ha conservado básicamente la misma altura desde que lo despegué obviamente a medida que nosotros avanzamos él baja un poquito, sube un poquito pero él luego corrige lo que es la altura vamos a tratar de hacer lo que es una fotografía selfie bueno una fotografía selfie no, un video selfie así que voy a traerlo hacia acá y tratar de enfocar a que me enfoque a mí así que en este caso es importante que ustedes tengan la cámara inclinada más o menos hacia ustedes listo, vamos a ver si puedo enfocar donde yo estoy y mantenerlo en una sola ubicación aunque no es fácil ya que está venteando, comenzando a ventear vamos a ver si ahí me está enfocando o no yo creo que sí ahí alcanzo a ver más o menos en el celular que me está enfocando listo, ahí estoy más o menos enfocado no estoy mal ahora voy a aterrizarlo vamos a hacer un pequeño recorrido de un lado para otro continuando en el modo de control de altura no sé si ustedes van a alcanzar a ver voy a hacer un movimiento brusco listo pueden ver como él a veces baja vamos a hacerlo nuevamente voy a tratar de hacer el movimiento más cerca para que ustedes lo vean así que giro listo en ocasiones pierde altura cuando nosotros hacemos un giro como muy brusco vamos a tratar de hacerlo más cerca aún para que ustedes vean así que viene, viene, viene rápido y giro listo y pierde un poco de altura inmediatamente hacemos el giro vamos a traerlo nuevamente hacia acá lo más rápido bueno, ahí voy en el modo de vuelo 1 este es el modo de vuelo 1 el cual yo creo que debemos mantener cuando estamos en el modo de control de altura ya que la idea es hacer fotografía no necesitamos estar moviéndonos tan rápido así que voy a traerlo y voy a pasarlo al modo acro el cual es mucho más rápido así que traigámoslo y aterricémoslo ya que hay que aterrizarlo necesariamente para poder pasar al modo acro así que aterrizando, aterrizando, aterrizando listo y aterrizamos y ahora voy a detener la grabación desde el control remoto la puedo detener dejo hundido el botón y inmediatamente veo que en el celular se detiene y voy a volverlo a arrancar el video listo puedo ver que en el celular también arrancó nuevamente y paso al modo acro moviendo esta palanca hasta arriba listo ahí estoy en el modo acro y ya la palanca de potencia se puede mover hacia arriba y hacia abajo así que nuevamente armamos motores y vamos a volar mucho más rápido listo así que modo acro vamos a probar primero la velocidad en el modo de vuelo 1 este es el modo de vuelo 1 velocidad en el modo de vuelo 1 lo que yo hago no lo hagan ustedes yo lo que trato de hacer es volar lo más cerca posible a mí para que ustedes tengan más o menos una idea o una percepción de la velocidad es algo muy muy arriesgado ustedes se podrían llegar a estrellar el drone contra su rostro contra su cara contra alguien que esté cercano acompañándolos así que eso no lo hagan ustedes aquí lo traigo nuevamente a toda velocidad modo de vuelo 1 así que voy a pasarlo al modo de vuelo 2 así que voy a acercarlo aquí acerquemoslo aquí rápidamente y luego lo paso al modo de vuelo 2 uy de una se le nota la mayor inclinación que coge uy gira mucho más rápido vamos a tratar de traerlo la verdad es que me da miedo acercarlo tanto me da miedo acercarlo ya que realmente el Bux 3 original también es bien rápido y veo que conservamos lo que es velocidad potencia simplemente se nos ha agregado la función de control de altura en esta nueva versión vamos a ver si puedo traerlo un poquito más rápido bueno no lo tengo a la máxima velocidad pero yo voy cogiendo como confianza cogiendo confianza en la máquina una trayectoria segura uy está muy cerca muy cerca pero todavía no le saqué la máxima velocidad porque la verdad es que da miedo vamos a tratar de traerlo uy va muy rápido el tiempo de vuelo de este cuadricóptero es más o menos según la ficha técnica de unos 15 minutos sin embargo el tiempo de vuelo también depende mucho del vuelo que hagamos si lo vamos a volar únicamente en el modo control de altura en el cual debemos nosotros volar despacio para poder hacer un muy buen video pues simplemente vamos a tener un mayor tiempo de vuelo pero si van a volar ustedes así como vuelo yo de manera muy 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 agresiva bueno relativamente agresiva pues obviamente el tiempo de vuelo va a ser mucho menor así que me sorprende como el drone está de genial en la ficha en la ficha técnica habla de que el drone viene con un sistema SS4 en 1 y ya destapé el drone y no viene con un sistema SS4 en 1 viene con SS independientes me gusta que la luz que tiene en el frente es bien potente desde lejos alcanzo a ver la luz y eso me ayuda también a poder girar el drone y saber cuando lo tengo volando hacia mí vamos a volar ahorita en forma circular aquí cerca para que ustedes lo vean volar yo prefiero 100% un drone que sea sin control de altura ya que nos da más velocidad pero todo depende del uso que ustedes le van a dar si es para fotografía lo ideal es de que tenga GPS control de altura y todas las ayudas posibles habidas y por haber vamos a darle un poquito de altura a ver que tal sale el video desde lo alto nuevamente no les recomiendo a ustedes llevar un drone muy alto ¿por qué? porque entre más alto esté el drone pues simplemente el viento es más fuerte así que ahí lo tengo en un solo punto se mantiene en un solo punto así que pongámoslo a girar sobre su eje entre más despacio lo hagamos girar pues obviamente obviamente el video uy me quedó el sol uy me quedó el sol el sol no está no me deja ver quedó el sol a la cara y no alcance a ver el drone vamos a ponerlo un poquito más hacia el frente y listo así que como les decía cuando lo hacemos girar sobre su eje si lo hacemos girar muy rápido nos va a perder un poco de altura así que hay que estarle controlando la altura vamos a traerlo no lo mantengamos tan arriba listo un 360 un giro en 360 vamos a tratar de hacerlo lo más despacio posible giro en 360 lo más despacio posible para ver qué tal sale el video bueno arriba hay mucho viento así que eso no ayuda de hecho voy a enfocarles a ustedes la bandera miren la bandera el viento que está haciendo acá abajo multiplíquenlo por 10 yo creo allá arriba vamos a traerlo vamos a traerlo vamos a traerlo ya me pito el control remoto el cual es un indicador de que ya casi estamos con la batería baja así que primero que todo vamos a aterrizarlo para cerrar el archivo muy importante cerrar el archivo con el cual está haciendo video para que ustedes no pierdan el video o las fotografías que han hecho así que regreso a mí regresamos desde las alturas listo vamos a cerrar el archivo guardar el archivo listo así que eso fue todo por esta prueba de vuelo en exteriores del Bux en la versión 3H mejorada recuerden también hay una nueva versión que va a salir muy pronto así que en la descripción también les dejo esa otra versión para que lo piensen y la analicen obviamente es más costosa que viene con GPS así que espero poderla probar también aquí en el canal hasta la próxima like, like, like y no olviden que esta versión que tengo aquí que estoy probando también las estaré vendiendo en Colombia abajo en la descripción que al whatsapp de nosotros hasta la próxima y muchas gracias y muchas gracias